Y vamos a hablar de motor en una semana donde se conmemora el Día de la Mujer. Vamos a irnos hasta el hierro porque Eduardo Pulido, muy buenos días. Vamos a conocer a una pionera de este mundo en la isla. Sí, muy buenos días. Desde luego es una pionera, es la primera mujer de la Isla del Hierro que se pone detrás de un volante en la competición del motor en el mundo de los rallies. Maite Gutiérrez, nos hemos venido al municipio de la frontera, a la zona de las Pundas. Maite, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la semana pasada se hacía la presentación del equipo en el Mirador de la Peña para esa competición del Campeonato de España de Energías Alternativas. Y este fin de semana ya has disputado la primera prueba en Valencia. ¿Cómo ha ido, Maite? Bueno, pues ha sido una experiencia magnífica, una prueba en donde hemos aprendido bastante, mi copiloto y yo. Ha sido una prueba muy bonita y bueno, pues encantadas y orgullosas de la prueba que hemos hecho. Además, no solo abre la puerta en la Isla del Hierro, sino que en este rally son el único equipo 100% femenino que disputaba esa prueba del Campeonato de España. Exactamente, éramos el único equipo totalmente femenino y bueno, pues para nosotras era un orgullo ser las únicas ahí chicas, el equipo al completo 100% femenino y bueno, muy contentas. ¿Cómo surge la idea de completar ese equipo 100%, piloto, copiloto, femenino, para adentrarse en este Campeonato Nacional? Pues bueno, ya mi copiloto Esther ya ha sido copiloto mío aquí en la Isla del Hierro, la subí a la cumbre. Hemos hecho ya varias pruebas y bueno, pues ya pisamos el asfalto y también la tierra. Entonces, pues bueno, pues ya que somos un equipo unido, pues qué mejor que ella que siga conmigo esta trayectoria. Maite, ¿de dónde te surge la pasión por el mundo del motor, por el mundo de los rallies? Bueno, esta vena del motor ya surgía familiar, ¿vale? Mi primo Sosimo siempre ha sido ahí el que yo he estado como referente, el que siempre he visto y bueno, para mí el tener un primo desde yo tan chiquitita que fue ese piloto, para mí era como tener un Fernando Alonso en la familia. Entonces, siempre pues he seguido sus pasos, siempre he estado con él en sus pruebas, bueno, pues cuando también formamos la escudería, pues fue ahí un vínculo en el que yo ya pues seguía con esa fiebre con él, hasta que llegó un día y me dijo, ¿te quieres subir al volante? Le dije, vamos. Bueno, pues entonces hicimos un curso que lo hice con Flavio Alonso en La Palma, empecé en tierra y bueno, pues ahí me encantó y quise seguir y bueno, pues gracias a él porque sin él la verdad que esto no sería posible y más los colaboradores y patrocinadores pues que ahora mismo pues nos apoyan. Sosimo Hernández, para los que no sean del hierro, es prácticamente la máxima referencia del mundo del motor en esta isla. Bueno, ¿qué es lo siguiente, Maite? Porque en principio vas a correr todas las pruebas del Campeonato de España. Exactamente, vamos a hacer el campeonato completo y bueno, ya el día 29 ponemos rumbo a Mallorca. Vale, muy bien, muchas gracias y buena suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Vale, tenemos que agradecerle enormemente a Maite porque, como les decía, este fin de semana ha corrido en Valencia y anoche llegaba a la Isla del Hierro para poder estar con nosotros hoy en directo para esta entrevista en el Buenos Días, Canarias. Ojalá que el ejemplo de Maite sirva para abrir el mundo del motor mucho más, si cabe, a las mujeres. Así es, Eduardo, un claro ejemplo de que mujer y motor también van de la mano. Gracias por traernos esta historia, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias.